Otro compañero, Gastón Zulás, le realizó la última entrevista televisiva al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Fue un mano a mano en donde se habló de todo. Sergio Massa, ahora desde el comienzo de la veda, ¿qué balance hace de la campaña electoral de cara al balotaje? Bueno, creo que permitió ir mostrándole a los argentinos los dos caminos que de alguna manera representan una y otra propuesta, ¿no? Nos permitió contar la importancia de la educación pública frente a la propuesta de arancelamiento. Nos permitió poner en valor la agenda de la inclusión en el mercado laboral de las mujeres, la agenda de las tareas de cuidado, la agenda de protección del trabajo de las mujeres frente a asimetría laboral, en un momento en el que aparecieron desde propuestas de venta de órganos hasta expresiones de rechazo, ¿no? De cosificación de la mujer en la campaña. Nos permitió contarle a los jubilados el riesgo de lo que significaría la vuelta a las AFJP y la necesidad de consolidar el sistema de jubilaciones público y de mejorar las jubilaciones, pero también de proteger y defender el programa de medicamentos en un momento en el que, cuando hablan de eliminación de subsidios, la eliminación del mejor vivir representaría 21.000 pesos por mes menos de ingreso para los jubilados porque tendrían que pagarse los medicamentos o la pérdida del bono para los jubilados de 55.000 pesos por mes. Solo esa suma, digamos, y bueno, lo pudimos contar. Nos permitió también contarle cómo vamos a bajar la inflación, cuáles son los impuestos que vamos a bajar para las pymes, contar cómo vamos a ir reduciéndole al campo las retenciones en un programa de consolidación a la vez de reservas, que es muy importante, cómo van a crecer las exportaciones argentinas. Creo que en ese sentido fue interesante la campaña. Habló de búsqueda de eficiencia y también incluso de darle a la oposición a la oficina anticorrupción, incluso directorio de Banco Central, ¿verdad? Sí, en realidad planteamos tres cambios. El primero, la firma de la ley de ética pública. Ningún funcionario que asuma en mi gobierno va a poder asumir si no firma el compromiso ético que tiene varios requisitos. Segundo, y también muy importante, estamos planteando que el Congreso designe el bloque mayoritario de la oposición, designe el responsable de la oficina anticorrupción por los cuatro años que dura el gobierno. Y de alguna manera eso lo que permite es que la transparencia y el liderazgo en la lucha contra la corrupción no sea solamente un compromiso mío como presidente, sino que tenga como contrapeso que quien investiga los hechos de corrupción dentro del funcionamiento del Estado es alguien de la oposición. En el Banco Central planteamos la incorporación de mitad de directorio de la oposición básicamente para que se cumpla el plan monetario y para que no haya financiamiento del gasto con emisión, que eso de alguna manera es la herramienta más importante para acompañar en la lucha contra la inflación el crecimiento de las exportaciones. ¿Qué sientes cuando se anticipan de alguna manera denuncias desde fraude involucrando incluso a gendarmería? No, hace 40 años que la Argentina tiene elecciones, hubo resultados que nos pueden haber gustado más o menos, pero poner en discusión el sistema, inclusive a la Cámara Electoral y a los jueces electorales los pone en una posición muy fea, muy de desgaste frente a la sociedad. Yo creo que sea cual fuera el resultado, lo mejor es controlarlo, fiscalizarlo y después aceptarlo. ¿Sufrió amenazas su familia en las últimas horas? En los últimos días hice la denuncia, hizo Malena la denuncia hace ya dos semanas. Pero bueno, frente a la cuestión de la violencia nosotros lo que tenemos que plantear es un camino de diálogo y de acuerdo y gobierno de unidad nacional y convocatoria a todos y esperanza, porque además cuando vos deshacés los argumentos de los violentos con el trabajo todos los días, lo que vas logrando es que la gente se enganche en un hilo positivo de esperanza y de trabajo y de búsqueda de un mejor sistema para la Argentina. Miley en el último spot dijo que no va a privatizar la educación, que no va a privatizar la salud ni el fútbol. ¿Cómo hacerse más moderado? Bueno, las va a arancelar, ¿no? Y además yo le voy a decir una cosa, arancelar, digamos, es lo mismo. Y además yo le voy a decir una cosa, me parece que en algún momento de los dos aparece una contradicción y hay que aclararla, porque cuando yo veo la nota con la nata donde habla del mercado de órganos y la venta de órganos, o veo la nota con Feynman donde dice que va a eliminar todos los subsidios y el tren pasa a costar 1.100 mangos y el bondi pasa a costar 860 mangos en el interior y 720 mangos acá en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, y cuando dice que, digamos, va a eliminar los subsidios y entonces la tarifa del uso de gas pasa a valer dos veces y media, digamos, de alguna manera se condice con lo que tiene firmado ante la justicia electoral como su programa de gobierno. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, alcanza con googlear lo que dijo de órganos, lo que dijo de armas, lo que dijo de... Alcanza con eso. Ahora, como la gente lo rechaza, lo cambian en un spot, pero no alcanza, porque está expresado una y cien veces. Por último, acá en la TV pública, Millet volvió a ratificar ayer que va a privatizar los medios públicos. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué va a hacer Sergio Massa, presidente, con los medios públicos? Bueno, desde que tengo 29 años vengo a compartir información, iniciativas, mi trabajo. Como director de ANSES venía todas las semanas a contestarle a los jubilados de todo el país, así que imagínense que tengo un enorme respeto, pero lo más importante, el sistema de medios públicos es el único sistema federal de medios. Cuando uno niega la posibilidad de que en las provincias del norte o en la Patagonia la gente acceda a la información, es porque en el fondo no le interesa y yo creo que todos los argentinos tienen que tener derecho a tener información y que tenemos que tener además un sistema de medios con pluralidad de voces. Yo llevo 30 años en la vida pública y nunca querecé a un periodista. El otro candidato lleva 3 y tiene como 5 querellas contra periodistas. Yo creo que la libertad de expresión es muy importante y el federalismo en esa libertad de voces también es importante. Ya comienza prácticamente en horas la veda electoral, dicen que está muy reñida la elección, lo van a decir justamente los indecisos. ¿Qué le dice Sergio Massa, si quiere mirando a cámara, al indeciso al que todavía no decidió su voto y tiene estas horas para pensarlo hasta el domingo? Que sobre todas las cosas amo este país, que con errores y aciertos siempre que tomé una decisión la tomé pensando en Argentina, que el 10 de diciembre si tengo la oportunidad y la responsabilidad de gobernar la Argentina, todo mi esfuerzo, toda mi mucha o poca capacidad, toda mi piel la voy a poner en que este sea un gran país y que si en algún momento inclusive lo decepcioné, le pido disculpas pero creo que es importante que nos saltemos al vacío, que no volvamos para atrás, que construyamos con esperanza pero sobre todo con una mirada moderna al futuro de la Argentina.